Chilpancingo, oficiales de la policía estatal adscritos a la coordinación operativa de la región de Costa Grande aseguraron ayer en la localidad de Vallecitos de Zaragoza, municipio de Ciguatanejo, a tres hombres, uno de... Ellos menor de edad, quienes fueron sorprendidos en portación de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, así como equipo de radiocomunicación y una cuatrimoto. Aproximadamente a las 9 y 30 horas de ayer, policías estatales que realizaban recorridos de seguridad y vigilancia por la calle principal de la localidad de Vallecitos de Zaragoza, visualizaron a tres hombres a bordo de una cuatrimoto color verde sin placas de circulación, percatándose de que los dos masculinos que iban sentados sobre la parrilla trasera portaban armas de fuego, motivo por el cual a través del altavoz de la unidad patrulla les solicitaron detuvieran la marcha, pero estos hicieron caso omiso y aceleraron la marcha con la intención de darse a la fuga a... No obstante, metros adelante se detuvieron y accedieron a que se les realizara una revisión. Foto, cortesía como resultado, a uno de los pasajeros quien se identificó como Miguel Ángel N, de 36 años de edad, le fue asegurada un arma tipo fusil AK-47, calibre 7, 62 x 39 milímetros, con la leyenda Norinco, hecha en China, matrícula 5651.407.107, con un cargador metálico abastecido con 31 cartuchos útiles y un radio de comunicación marca Esteren, en tanto, el conductor de la unidad identificado como José Luis N, de 18 años, fue sorprendido en portación de una pistola tipo escuadra, calibre 38 Super, con la leyenda Colts PT. FAMFG OHA RDTF ORD CCNN USA, con un cargador metálico abastecido con 7 cartuchos útiles. A este hombre también le fue localizado en una bolsa del pantalón un cargador abastecido con 5 cartuchos útiles del mismo calibre. Foto, cortesía por último, el otro pasajero de 16 años de edad portaba fajada en la cintura una pistola tipo escuadra marca Pietro Beretta, calibre 9 milímetros, matrícula H02947Z, con un cargador metálico abastecido con 11 cartuchos útiles. Por lo anterior, Miguel Ángel N, José Luis N, y el menor de edad, así como el armamento, el radio y la cuatrimoto marca Honda, color verde y número de serie 8311 HNS 6700158990-0252 fueron puestos a disposición de las autoridades competentes a fin de integrarla. En esta nota, Guerrero armas tres hombres detenidos.